Gracias por la entrevista. Vimos que ayer en la visita del señor gobernador aquí en Zaguayo, pues usted le hizo algunas observaciones. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, el señor gobernador lo invité a venir, aceptó venir a escuchar a los empresarios por lo que vinimos a hacer las observaciones que él tenía en el sarcasmo. Una de ellas era pues el abandono que se tiene en Santos por el gobierno federal, como por el gobierno del estado de esta zona de la región, en Ciena de Chapala. Como tú viste, pues hay varias intervenciones de los empresarios que conllevan en función por una empresarial y si nos puntualizamos la necesidad. Una de ellas muy clara fue la construcción de la autopista, que el gobernador se comprometió formalmente a tener una respuesta rápida de Chastaino. La otra es en relación a la aprobación, que se nos había informado que todavía no estaba la firma del gobernador y parece que ya está todo desde el 2009 y dio indicaciones precisamente al secretario de Economía, Isidoro Ruiz, de dar seguimiento al caso, igual que en el caso del campo turístico, que los empresarios hemos promovido esto en varias ocasiones con la Secretaría de Turismo Federal y con el mismo Secretaría de Turismo. Entonces, hace falta darle seguimiento a estos casos. La presidencia municipal tiene que entender que no puede entorpecer las cosas para poder avanzar en esta región de la Ciena de Chapala. Los empresarios tenemos que estar al tanto de lo que las autoridades estatales, generales municipales y municipales están haciendo, somos parte de la ciudadanía importante, tenemos derecho al seguimiento de las cosas. Somos los empresarios, nos sufreamos la riqueza de nuestros pueblos, por lo tanto tenemos el derecho a exigir al gobierno el cumplimiento de su deber. Acabas de decir que el gobierno municipal no debe entorpecer el progreso de la ciudad. ¿Qué nos puede comentar al respecto específicamente? Bueno, específicamente el aspecto que nos comentó, que nos faltaba la firma del gobernador para dar seguimiento a la conurbación. La conurbación contrae consigo la posibilidad de bajar millones de pesos de recursos extras a esta región. Entonces, si se están diciendo mentiras, si se desea entorpecer el camino, entonces estamos evitando el bajar recursos a esta comunidad. Y lo mismo con la cosa turística. Ya están los estudios hechos, a mí se me informó por parte de la CETURC que ya estaban hechos los estudios, estaban esperando nada más que el ciudadano presidente municipal nos invitara a presentar el proyecto, fueron invitados en Jiquilpan y aquí en Sábado no han sido invitados. Entonces, por lo tanto, todo eso retrasa los procedimientos de crecimiento de la región. ¿Usted le ha reclamado eso al presidente municipal? Estuvimos con él días pasados a decirle la situación y él dijo que él se comunicaría sus indicaciones al síndico para que se comunique, comunicara con la Secretaría de Turismo Federal, lo cual elegimos nosotros que, pues, ya es directamente responsable del secretario del Estado y él dijo que haría lo consecuente y no habíamos tenido ninguna respuesta. Por eso aprovechamos ahora que vino el gobernador y le pedimos al gobernador su intervención para darle agilidad a esta situación. ¿Algo más que me quiera comentar? Bueno, como tú viste, estuvo el secretario de Economía y Rafa Paz, que es el director de Cifinancia, la secretaria de Salud y Rafa Paz y todos ellos estuvimos platicando con cada uno de los grupos empresariales correspondientes y hay ya varias citas para, desde el martes que viene, viene la Secretaría de Economía a empezar a agilizar los trámites. Entonces calculamos nosotros que podemos traer a Saguayo entre unos 20 y 30 millones de pesos de créditos para los industriales. Ya están varios apuntados. Estamos haciendo la gestión correspondiente. Hubo toda la respuesta del gobernador. Está habiendo el apoyo de los secretarios y esperamos que de aquí a unos días esto vaya a Fragüenza. ¿Esos recursos millonarios que se pretenden traer a la región van a generar nuevos empleos o van a conservar los que hay o como...? No, yo creo que van a generar muchos nuevos empleos. Sobre todo en lo que cuesta fabricación de huarache. Vamos a buscar que las fábricas de huarache sigan trabajando en la temporada baja. Esa es la idea, que no se sienten, que den un giro en su producción y que cambien modelar. Eso es en cuanto a las fábricas de huarache. Pero también estamos viendo la posibilidad de apoyar algunas fábricas de muebles que también van a bajar algunos recursos. Estamos apoyando a otro tipo de empresas. Estamos viendo también que se han acercado muy poco los productores de lácteos aquí en Saguayo. Y también hay posibilidad de poderles apoyar mucho. Esperamos pues que se vayan acercando esos productores de lácteos porque es necesario dar un giro a esta situación para que crezcan las empresas, crezcan las productividades, los empleos y la riqueza de esta región vaya mejorando. ¿Cuántos agrameados representa el Consejo Coordinador Empresarial aquí en la región? El Consejo Coordinador Empresarial son las diferentes cámaras que se agrupan aquí en Saguayo. Y cada cámara tiene un número indiferente de empresarios. Si nosotros calculamos que ahorita entre todas las intervenciones empresariales que estamos agremiadas en el Consejo Coordinador Empresarial habrá algunas 350% de empresarios. Ok. ¿Algo más que me quieran comentar? Bueno, pues invitar a los ciudadanos pues a que se acerquen al Consejo Coordinador Empresarial, a la Cámara de Comercio, a la acción de empresarios, a la acción de restauranteros. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial tiene las puertas abiertas para apoyarlos en lo que sea necesario e indicarles cuál es el camino más cerca para lograr sus objetivos. Muchas gracias.